Agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, de la Sección de Información de la Zona de Canarias y de la Comandancia de Las Palmas, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción Nº 4 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un ciudadano marroquí de 30 años como presunto autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Durante la investigación, la Guardia Civil observó cómo el detenido utilizaba una cuenta bajo seudónimo en una conocida red social para difundir material propagandístico de diversos grupos yihadistas, apoyando tanto la difusión de la ideología como la ejecución de acciones terroristas en zona de conflicto. La difusión en redes sociales, tanto de los comunicados de sus líderes como de las acciones terroristas, es de vital importancia para la estrategia de expansión del Daesh y de la rama siria de Al-Qaeda. El análisis de los dispositivos electrónicos utilizados por el detenido para acceder y publicar en las redes sociales permitirá a los responsables de la investigación determinar si se trata de un proceso de autorradicalización o bien si el detenido tenía contactos con una estructura más amplia, su implantación, así como si otros individuos radicados en nuestro territorio forman parte de la misma. Las autoridades constatan que se mantiene el papel protagonista de Internet y las redes sociales para la difusión del ideario yihadista y para la captación de adeptos por parte de grupos terroristas, constituyendo el primer paso en los procesos de radicalización y captación de simpatizantes que, en ocasiones, han llegado a integrarse en la militancia de grupos terroristas en el exterior o a protagonizar acciones terroristas como actores autónomos. Desde el año 2015, año en el que el Ministerio de Interior elevó a nivel 4 el nivel de alerta antiterrorista, las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido un total de 182 terroristas yihadistas. Gracias por ver el video.